8 de la mañana con 3 minutos, gracias por continuar en contacto con nosotros y hoy otra visita a Karen, no me voy a caer, buenos días, buenos días, muchas gracias por recibirnos, un saludo para toda nuestra gente de Saltillo, un saludo aquí a Raúl, a don Roberto que nos está viendo, y bueno, gracias a todo el equipo de RSG por recibirnos esta mañana. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación también, alcalde, y antes de tocar temas que nos interesan de la ciudad de Saltillo, tu partido el día de ayer celebró un triunfo contundente el fin de semana, como priista, alcalde, has formado parte importante en este proceso, ¿contento por el triunfo? Sí, la verdad estamos muy contentos, de entrada porque las candidatas y candidatos son amigos de muchos años, entonces nos da gusto que tengan éxito, pero también es el resultado de un gran trabajo en equipo, en verdad hay un gran trabajo, hay un gran equipo que lidera nuestro amigo el gobernador Miguel Riquelme, que es un factor, o fue un factor fundamental para este triunfo, ¿por qué? Porque a final de cuentas la gente se va dando cuenta, se va dando cuenta quién o cómo gobierna cada quien, entonces a final del día las elecciones son pues una muestra de aprobación o de no aprobación en torno a los gobiernos emanados de los partidos que participan en las elecciones, entonces pues el gobernador sin duda fue un gran activo, porque desde que inició de entrada, por ejemplo la pandemia priorizó, fue priorizando muy puntualmente lo importante en ese momento, que era el cuidado a la salud, la reactivación económica, el tema de seguridad, y bueno, las prioridades de la gente, es que uno tiene que gobernar en torno al sentir y pensar de la gente, y eso pues lo ha garantizado el gobernador Riquelme, le ha dado certeza a la gente, y por eso es una de las razones por las que la ciudadanía pues vota por la certeza, vota por la confianza, vota porque han ido honrando ese apoyo que dio en años pasados con compromisos cumplidos, entonces a eso se le suman los buenos candidatos, se le suma también un buen ambiente entre la ciudadanía, y pues ahí está el resultado, que también tuvo una gran participación, 40%, cuando en un principio se pensaba que iba a haber una participación más baja, Exacto, además los números, el domingo cuando salieron las estadísticas, que ustedes las presentaron, pues los estábamos haciendo en torno al 26, 27% de participación, entonces cuando empieza a caer el PREP y empieza a elevarse la cantidad de votos, dijimos, oye pues, o una de dos, o está habiendo más votos a favor del equipo nuestro, o se está elevando la participación, pues resulta que eran las dos cosas, ¿no? Es correcto. Entonces, pues una felicitación para toda la ciudadanía, sobre todo por salir a participar, una felicitación para el IEC, para el INE, porque hicieron una elección muy bien organizada, con todos los protocolos de seguridad, también fue una elección muy tranquila, una elección en paz, y bueno, eso garantiza la democracia en Coahuila, y por supuesto una felicitación para nuestros amigos, que bueno, pues ya la tendencia es irreversible, ya están próximos a recibir su constancia de mayoría, pero a nuestros amigos, nuestros candidatos, a Luz, a María, a Marta y a Álvaro, pues muchas felicidades. Alcalde, ayer el gobernador hablaba sobre la coordinación con los alcaldes a lo largo y ancho de todo el Estado, de cómo el trabajo que han hecho ustedes como alcaldes en frente de las ciudades, pues refuerza el trabajo que hace el gobierno de Coahuila, pero a mí me queda claro que el trabajo que se ha hecho en las alcaldías, y hablamos de Saltillo, se ha visto reflejado en la mejor encuesta y la única encuesta que realmente vale, que es el día de la elección. Y no es comparar, pero sí lo tenemos que destacar, Saltillo tuvo más votos para el PRI que la región Laguna, por decir algo, que Torreón. Y eso habla de la confianza que tiene la gente en su alcalde, el resultado en todas las zonas de la ciudad, porque hemos visto, si bien se trabaja en el sur, en el centro, en el norte, ahora hay un alcalde para toda la ciudad, y eso se vio reflejado en la mejor encuesta que fue la del domingo. La confianza que se tuvo en la elección es el reflejo del trabajo que se vino haciendo, y creo que aquí no para, apenas estamos empezando. Así es, pues es un trabajo en equipo, la verdad que el triunfo fue contundente en todas las regiones, realmente cuando se analizan los números, pues hubo contundencia en cada región del Estado, es por eso te digo que el gobernador fue el mayor activo de esta elección, porque fue general. Ah, bueno, pues que abonamos aquí una buena parte nosotros con ese trabajo, pues puede ser que sí, que se haya sumado, hay datos interesantes, por ejemplo, casillas como la del Liceo Freinet, que pues no son casillas que normalmente favorecen a nuestro instituto político, pues se ganaron, o como la latín, por ejemplo, se ganaron. Entonces, son ciudadanos que muchas veces no van mucho, a veces por el partido, sino por los resultados en torno al equipo que está gobernando, y bueno, ahí se manifestó que realmente sí, sí hay una empatía, y sí la gente está con nuestro equipo, y por eso decidió votar por las candidatas y candidatas, que al final de cuentas desde el Congreso, pues van a abonar, porque era la propuesta de ellos, ¿no? Van a abonar a las prioridades de la gente, ellos dijeron, pues mejor seguridad, más apoyo a la salud, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, apoyo al gobernador, apoyo a los alcaldes, que es lo que quiere la gente tener certeza, ¿no? Porque en un momento tan complicado como el que vivimos, porque llevamos siete meses... Prácticamente todo el año. Prácticamente todo el año, concentrados en estas prioridades, ¿no? Entonces, lo que busca la gente es que en el gobierno, quienes toman las decisiones, trabajen coordinados, trabajen en equipo, porque luego las pugnas hacen que se afecte a la población, las pugnas políticas, pero de esta manera, teniendo diputados en el Congreso, en sintonía con lo que está proponiendo el gobernador para bien de Coahuila, o en sintonía con lo que estamos proponiendo nosotros para bien de Saltillo, pues eso facilita mucho las cosas y hace que avancemos más rápido y permite que ayudemos a mucho más gente. Ingeniero, en el tema precisamente del COVID, ¿cómo vamos en Saltillo? Porque Saltillo destacó en la estrategia que se manejó desde un inicio, que no nos esperamos a que nos llegara por completo la pandemia, sino que nos empezamos a adelantar un poquito. ¿Cómo vamos en este tema? Vamos muy bien, en el sentido que se han hecho muchas cosas. Hay ciertas situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero la realidad es que junto con la ciudadanía, junto con la sociedad civil, con los empresarios, junto con el gobernador Riquelme, con los alcaldes de los municipios de Coahuila, pues iniciamos a trabajar desde hace siete meses. O sea, cuando vimos que venía la pandemia de Europa, de Estados Unidos, aquí en Coahuila, el gobernador tomó la decisión, que fue una decisión de Estado, pues con mucha convicción, con mucho cálculo de decir, hay que tomar cartas en el asunto, hay que hacer un equipo en torno a este problema, y hay que hacer un plan. Eso se hizo y es lo que nos ha permitido que se fuera logrando un equilibrio entre la reactivación económica y el cuidado de la salud. Entonces, se han venido haciendo una serie de acciones, de proyectos durante estos siete meses que nos ha permitido que exista ese equilibrio. Ahora, es importante también que siga habiendo una conciencia ciudadana, porque esto del COVID-19, pues baja, y luego sube, vuelve a bajar, vuelve a subir. La verdad es que la única manera que podamos mermar o combatir el COVID-19 es que haya corresponsabilidad. Y lo hemos dicho acá, alcalde, una cosa es el trabajo que ustedes hacen como autoridad y que hay un punto en el que ya no pueden hacer más. Sí, sí, sí. Te pongo los filtros, te doy la atención, te hago las pruebas, hago lo que tengo que hacer. Pero si tú, como ciudadano, te vale mal. No te pones el cubrebocas, no traes el gel, te la pasas en la fiesta, no respetas, pues ya ustedes no pueden hacer más. Somos, mira, en Saltillo somos un millón de habitantes. No podemos estar detrás de cada persona, pues, revisando que cumplan con los protocolos sanitarios. Por eso es importante la corresponsabilidad, por eso es importante que cada quien en lo individual diga, a ver, si yo voy a salir, si yo voy a una reunión, pues me pongo mi cubrebocas, me mantengo a distancia, no hago muchas aglomeraciones. Solamente de esa manera, trabajando en equipo entre la sociedad y el gobierno es como podemos lograr que el COVID se contenga, porque esto no se ha terminado. Es importante que la gente esté consciente que no porque haya reaperturas, quiere decir que ese término, las reaperturas son para que nuestra gente tenga la oportunidad de trabajar, tenga la oportunidad de ingresar, porque, pues, eso nos decía la gente, como en el mes de abril, de mayo, nos decía, oye, pues sí me guardo, sí hago cofinamiento, Está bien que me cuido, pero no tengo para comer. Pero luego, ¿con qué llevo el mandado a la casa? Por eso ese equilibrio, que al abrir la reactivación era natural que iba a haber más contagios, pero lo importante es que quienes andamos activos, quienes andamos en la calle, quienes andamos en algunas reuniones de trabajo, familiares, pues hagamos todo lo posible por cuidarnos para que de esa manera entre todos contengamos esto del COVID-19. Entonces, pero a grandes rasgos yo creo que va bien esta situación, nos ha venido gradualmente, a Saltillo llegó ya cuando... Un poquito tardesito. Ya tarde y eso permite que se tenga experiencia. Oye, alcalde, como que pensábamos que en Saltillo no nos iba a pasar y... Era obvio que iba a llegar. Y te platico, es algo que hemos platicado, pero tenía mucho tiempo de no estar en los estudios, en ninguno, porque andábamos concentrados en esto, pero lo que hemos comentado es que el 18 de mayo fue el día que reactivamos la economía en Saltillo. Hasta ese día teníamos como un 3% de hospitalización. Teníamos cero entubados y teníamos ya, digo, con una vasta para que sea lamentable, pero había tres o cuatro defunciones. Y había como 150 contagios. Sí, el 18 de mayo. El 18 de mayo. Bueno, se reaperturó la economía, empezaron a salir los saltillenses, y bueno, hoy hay 200 mil saltillenses trabajando. ¿Volviendo a la actividad? Están ahí, pues, activando. Y a partir del 18 de mayo empezamos a ver cómo se fue aumentando. Pero por eso era importante un equilibrio. No puedes estar completamente encerrado, porque la gente tiene que trabajar, pero tampoco podemos andar desbocados de manera irresponsable, porque entonces se te dispara mucho este problema. Entonces, en el balance general, yo lo veo positivo. Y bueno, aquí la lucha del COVID-19 estaría de todos, así que hay que ser corresponsables. Alcalde, y algo que creo que habrá que recalcar, quienes andamos trabajando y en estas actividades económicas, si en siete meses no nos hemos contagiado, es porque algo bueno hemos hecho. Entonces, sí, dale igual. Sí, y realmente no es tan complicado. No, es lo más cuidar, no es tan tonto. Usar el cubrebocas. Gelesito. Lavarse las manos, mantener distancia. Si te acercas para una foto o algo, pues no platicar, ¿verdad? Son acercamientos o para saludar con el codo. Y bueno, si hacemos esas cuestiones básicas, créanme a la gente que nos está viendo, pues nos ayudan muchísimo. Ya no comparta Caguama con el compadre. Sí, sí. O sí, sí, pero que antes se haga la prueba. Pero en lo general y dentro del contexto nacional e internacional, nos ha ido bien aquí en Saltillo. Es correcto. Alcalde, lo invito a que vayamos a una pausa. Sí. Y regresando, hablemos de otros temas que nos corresponden a Saltillo. Hablamos ya de lo que fue la elección. Hablamos del coronavirus, el COVID-19, que es parte de la autoridad y de la sociedad. Pero hay otros temas importantes que se han hecho en Saltillo durante esta pandemia. Regresando a la pausa, hablamos de esto y más. Quédese en contacto con nosotros. No le cambien. Continuamos en contacto. Ocho de la mañana con 20 minutos. Y continuamos con la visita del alcalde Manolo Jiménez acá en el estudio. Alcalde, hace un par de semanas me dio gusto que recibió la visita de exalcaldes en la alcaldía de Saltillo. ¿Cómo le fue con estas visitas? Muy bien. Por ahí los invité a desayunar. Ahí a la oficina, que fue la oficina de todos ellos. Sí. Porque la presidencia municipal de Saltillo tiene 40 años. Se construyó hace 40 años aproximadamente. Entonces, don Enrique Martínez, exalcalde de Saltillo, el alcalde ha sido el alcalde más joven que ha tenido nuestra ciudad. Le tocó despachar en ese mismo lugar. Entonces, los invité ahí a recordar buenos tiempos y además a platicar con ellos para ver cómo ven la administración, cómo ven las cosas. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pues, mira, ahí estamos. Ahí está. Maduro Eulalio, don Miguel. Don Miguel Arispe, Oscar Pimentel. Que hoy es parte de tu gabinete. Que hoy es parte del equipo, ahí del Implan. Y don Enrique Martínez. Pues, la verdad es que ven buen rumbo en el municipio. Ven que hay un plan, que hay un proyecto, que hay un equipo balanceado entre juventud y experiencia. Y, la verdad, son pláticas muy enriquecedoras. O sea, son pláticas con mucho bagaje, con mucha experiencia. Y que, además, ellos también te platican sus momentos. Claro. Los complicados, los más... Las buenas y las malas. Los más positivos. Entonces, ahí te das cuenta que entras a un tipo de diplomado. Este, a un curso intensivo. Un curso intensivo. Y que, además, pues, me da la oportunidad también de platicarles lo que estamos haciendo. Y que regresen a un lugar donde vivieron momentos importantes en sus vidas profesionales. Y que, también, se vea el equipo aquí en Saltillo. La verdad, que es lo que nos ha permitido avanzar. Este, donde, pues, dentro de un, vamos a llamarle bloque saltillo, pues, hay ex políticos, hay empresarios, hay líderes de opinión. Y, bueno, con ese equipo, pues, vamos rebotando algunas ideas y vamos desarrollando algunos proyectos para bien del municipio. Alcalde, precisamente uno de ellos, y que tuvo a bien la pandemia, crear este proyecto, que creo que se va a quedar de manera permanente. Sería muy bueno que así fuera. Echados para adelante. ¿Qué es echados para adelante? Echar para adelante a la raza de Saltillo, porque somos echados para adelante. Siempre estamos muy optimistas, viendo hacia adelante. Pero a veces necesitamos ese empujoncito, ese impulso chiquito que el municipio, precisamente, tu administración, dio en medio de esta pandemia a empresarios, a restauranteros, comerciantes, hasta madres de familia que necesitaban un pequeño apoyito. Sí, pues, como tú dices, la gente de Saltillo, en nuestra genética, está el querer mejorar siempre. O sea, aquí la gente es aspiracional, quiere prosperar todos los días. Por eso le pusimos el proyecto Echados para adelante, porque va en relación a lo que queremos todos los días los saltillenses y cómo actuamos. Entonces, partiendo de que había que tener ese equilibrio entre el cuidado de la salud, donde se hicieron muchas cosas, y la reactivación económica, pues, no podíamos ser indiferentes, Beto. O sea, el gobernador y yo, no podía estar el gober en el evento de arranque, no nos podía dar lo mismo que un micro, pequeño, mediano negocio, o un micro, pequeño, mediano emprendedor, o comerciante, quebrara o no quebrara. O sea, no nos podía dar igual. No nos podíamos dar el lujo. Que fue un mensaje que se mandó desde el centro del país, desde el nivel federal. No me importa lo que les pase. No me importan los negocios, yo no voy a ayudar a nadie, háganle como puedan. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser indiferentes? Porque el 70% de los empleos de este país las dan las micro, pequeñas y medianas empresas. Y no hay nada más poderoso para la prosperidad de una familia que los integrantes de esta familia tengan chamba. Por eso el gobernador y yo defendemos el empleo y tratamos de traer la mayor cantidad de inversiones porque sabemos lo importante que es un buen empleo para nuestra gente, pero sobre todo también para quien va saliendo de la prepa técnica o de la universidad. porque aquí en Saltillo un muchacho que entra a alguna empresa internacional, que entran siempre con un sueldo pues mucho mejor del promedio nacional, por mucho, mucho más arriba del promedio nacional, por mucho, ese muchacho si le echa ganas, si se pone vivo... Va a crecer. Puede terminar trabajando en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en estas mismas empresas. O puede terminar de director aquí en la empresa. Eso es lo que ofrece Saltillo. Saltillo, por eso nosotros valoramos mucho los empleos y nos quisimos sumar con este programa de Echados Pa' Adelante, donde en conjunto con la iniciativa privada, con los empresarios, en conjunto con el gobernador, le metimos 150 millones a este proyecto de reactivación, con los cuales dispersamos o los cuales se dispersaron a través de diferentes programas. El proyecto Madre se llama Echados Pa' Adelante, pero dentro de Echados Pa' Adelante había varios programas. Por ejemplo, uno que es el complemento, el Jalemos Juntos, que es el complemento al salario, donde estamos complementando el salario de 8 mil trabajadores de Mipimes en Saltillo. Sí, de restaurantes, pequeños comercios y demás. ¿Y cómo ayuda esto? Pues nosotros complementamos el salario, el patrón deja de gastar en las nóminas para meterle lana a la renta del local, para meterle lana a los insumos del negocio y que de esa manera mantenga el empleo, lo retenga y le eche ganas a su negocio. Tenemos los créditos que se dieron a las Mipimes, que fueron créditos de 25 mil a 250 mil pesos, más de 700 créditos. 2 mil créditos populares para los comerciantes de los mercados ambulantes. Las becas a los hijos. 20 mil apoyos escolares para niñas, niños y jóvenes de Saltillo. La tarjeta Echados Pa' Adelante, donde estamos apoyando a 30 mil familias con paquetes de útiles escolares y paquetes alimentarios. En fin, una serie de proyectos y programas que de una u otra manera abonaban a la economía de la familia y la reactivación económica. Recursos de un fideicomiso que se llama del ISN o de un recurso ISN de recursos estatales que puso el gobernador Riquelme. Los recursos del ISN los pusieron los empresarios, los recursos que luego dicen, no, es que los empresarios, esto y lo... La verdad es que aquí han sido sumamente solidarios. En el tema de la pandemia fueron sumamente generosos donando ventiladores, donando camas, donando mascarillas N95, paquetes alimentarios, se recaudó una gran cantidad de recursos de apoyo para el tema de salud y en el tema de reactivación económica no chiscaron... Ni uno. No chistaron ni uno, ni uno, ni un segundo en decir para la reactivación económica ahí van 50 millones de pesos. El gobernador dijo ahí van 50 millones de pesos y aquí en Saltillo nosotros le metimos 50. Entonces, se hizo la bolsa de 150 millones de pesos donde apoyamos alrededor de 50 mil familias de la capital de Coahuila. Y con eso nos da esta reactivación en medio de la pandemia. Pero ahora... Con eso abonamos, ¿verdad? Porque no quiere decir que con eso... Ya la libramos. Ya la libramos. Pero al menos... Al menos... Fue un salvavidas que no teníamos. No hay solidaridad. Sí. Al menos hay empatía. O sea, no somos ajenos a lo que la gente ha vivido en estos siete meses. Por eso chocamos mucho con esas frases que a veces se dicen allá desde el gobierno federal donde... Pues... Donde ante una pandemia donde todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar, un vecino que tuvo COVID, la pasó mal o desafortunadamente perdió la vida. O también tenemos algún amigo, vecino, familiar conocido que perdió su chamba o que le fue mal en su negocio. Entonces, ¿cómo ante esta situación nos podemos atrever a decir? O más bien dicho, ¿cómo se atrevieron a decir allá desde el centro del país para ser precisos del señor presidente que esta pandemia le había caído a los mexicanos como anillo al dedo? ¿Como anillo al dedo? Es donde decimos, ¡ah, caray! No pensamos igual. ¿En qué mundo vivimos? No pensamos igual porque hoy en día nuestras familias la han pasado mal. ¿Cómo eso puede ser algo que nos beneficie? A raíz de esto, por eso nuestra prioridad ha sido cuidado a la salud, reactivación económica y seguridad. Alcalde, vamos a un corte rapidísimo y me interesa saber qué pasa con la federación. Nos ha dado apoyo, pero regresando del corte hablamos a detalle de esto. Claro que sí. Vamos a una pausa rápido y regresamos en contacto. Regresamos en contacto, 8 de la mañana con 34 Minutos, alcalde. Desafortunadamente, pero también afortunadamente, no hemos recibido el apoyo esperado del gobierno federal en todo el país, específicamente en Coahuila y en Saltillo. Y digo desafortunada y afortunadamente porque afortunadamente nos ha hecho echarnos para adelante, buscar la manera de salir adelante. Pero es un hecho que nos han dado literalmente la espalda. Sí, la realidad es que hay una gran diferencia entre nuestro primer año de gobierno, que nos tocó coincidir con la pasada administración federal, con los otros dos. Por ejemplo, en nuestro primer año, junto con el gobernador, ahí gestionó un recurso extraordinario en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Saltillo y Coahuila mandan mucho más de lo que nos regresan por participaciones. Porque luego nos dicen, no, es que les mandamos sus participaciones en tiempo y forma. Pues sí, hombre, pero eso es lo mínimo que podrían hacer. Y no me lo estás regalando. Y no corresponde en lo más mínimo con lo que les enviamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacía la federación? Nos mandaba recursos extraordinarios para obras extraordinarias. Entonces, el primer año se gestionaron un poco más de 400 millones de pesos. Que luego dice la gente, ¿y ese dinero para dónde se va? Y se lo gastan en esto, más bien dicho, eso le dicen a la gente para malinformar. Pero la realidad es que con esa lana extraordinaria, podemos hacer obras extraordinarias como el multideportivo El Zarate. 120 millones de pesos. Que el día de hoy lo van, lo va a inaugurar el gobernador. Hoy le van a prender. Le vamos a prender el switch el día de hoy. ¿Y cuál es el tema para la gente? El día que la gente vaya y vea este proyecto, lo vea por televisión a partir del día de hoy. Ahorita lo vemos. Mira, ponlo. A ver si estamos allá en vivo. A ver si están... Sí, ya estamos en vivo desde tempranito. Porque hablábamos alberca olímpica. Alberca semiolímpica. Ahí estamos. Gimnasio techado, cancha de básquetbol techada, un gimnasio de box, cancha de fútbol 7. Como para 10 canchas. Fútbol 7. Y luego tenemos las canchas de básquetbol, juegos para niños. Entonces, ¿qué representa que el que la federación no nos mande la lana que nos corresponde? Pues que esto lo hicimos con la lana del 2018. Si el 2019 nos hubiera mandado lana a la federación, hubiéramos hecho otro igual que estos en Mirasierra. Si en este año la federación nos hubiera mandado lana, hubiéramos hecho uno igual que este en la Saltillo 2000. Para que luego la gente materialice lo que representa el que no llegue el recurso que nos corresponde o con el que nos complementan. Porque nosotros desde el día uno nos apretamos el cinturón en el tema de ser austeros, de bajar el gasto y de enfocar los recursos a las prioridades. No por nada hemos logrado hacer muchas cosas junto con el gobernador en estos dos años sin el apoyo federal. Entonces, así nos tocó, no es queja, pero le hemos entrado a tal grado no es queja que le hemos entrado y hemos sacado las cosas. Pero la verdad es que se dejan de hacer muchos proyectos importantes para la ciudadanía por la falta de solidaridad y la falta de justicia por parte del gobierno federal. Alcalde, pero ¿cuáles se dejan de hacer? ¿Cómo le han hecho el multideportivo, mi plaza, mi casa? El proyecto mi plaza, mi casa, que estamos rehabilitando 700 plazas en todo Saltillo. El proyecto Saltillo se prende, que se acaba de terminar hace... Terminamos hace mes y medio, donde cambiamos las luminarias o las modernizamos a luminarias LED de cada calle, de cada cuadra, de cada colonia. Toda la gente que nos está viendo sabe que el alumbrado público mejoró en su colonia. No hemos dejado de trabajar en los temas que nos corresponden como municipio, en el tema del bacheo, en el tema de los servicios públicos, de la atención en la presidencia municipal. No hemos aflojado en el tema de seguridad. Que ahí, más allá de la inversión, creo que la capacitación en la que se ha invertido se ha reflejado en el trato de la policía. Hoy tenemos una policía en Saltillo a la que respetamos y en la que confiamos. Antes le teníamos miedo. Se ha mejorado mucho, y no lo digo yo, lo dice el Inegi, que el día de ayer sacó su última encuesta de este año, donde Saltillo sigue siendo una de las 10 ciudades más seguras del país. Es correcto. Y que en promedio, promediando todos los trimestres, desde que estamos al frente de la presidencia municipal, Saltillo en porcentaje está dentro de las 5 ciudades más seguras de México. Y no solamente eso, miden varios indicadores. Bueno, en estos indicadores también nuestra policía municipal aparece como una de las 5 policías municipales más efectivas y más confiables del país. Antes no pintábamos ni siquiera entre las primeras 20. Ni en las primeras 20. Entonces, sí ha hecho un gran esfuerzo y son en los temas en los que no le vamos a aflojar. Yo he platicado con el gobernador y tenemos una decisión firme de seguir trabajando e invirtiendo en el cuidado a la salud, en la reactivación económica y en materia de seguridad. Ahora, en el tema de seguridad, ¿ha influido y ha abonado a que estemos en una posición en la que estamos, en las primeras 5 ciudades más seguras del país? ¿La relación que se tiene el contacto con la ciudadanía a través de esta implementación de grupos de WhatsApp, que somos un ejemplo a nivel nacional, inclusive a nivel internacional? Es la política pública más exitosa de nuestro gobierno. Ese proyecto de los comités ciudadanos de seguridad es una hechura que se creó durante mi periodo en lo que gané la elección en el 2017 y entramos a gobernar. Y la verdad es que con el apoyo de 40 mil saltillenses, porque en estos grupos, tanto en la aplicación Saltillo Seguro, como en los grupos de WhatsApp, hay 40 mil saltillenses que le ayudan a nuestros 1.200 policías. Me acuerdo cuando éramos 5 mil. No, me acuerdo cuando éramos 100. O sea, el día que tomé protesta, el 1 de enero del 2018, ese día tomaron protesta conmigo 100 saltillenses que formaron parte desde ese momento como parte de los comités ciudadanos de seguridad. Y bueno, después de dos años y ocho meses, tenemos 40 mil saltillenses, tenemos una herramienta que nos ayuda a vigilar nuestra ciudad y que se ha convertido en la política pública más exitosa que le va a heredar este gobierno a la capital de Coahuila. Una comisión de seguridad que ha crecido y que a mí me da gusto que le hayas metido tanto interés en este rubro, desde las casetas de vigilancia, las unidades que traen los policías, los uniformes. Pero yo insisto, la capacitación, Manolo, ha sido, creo que la columna vertebral de que la policía sea la que es hoy en Saltillo y de que seamos esa ciudad segura que somos. Y a partir de los próximos meses, ahí estábamos con el gobernador en la entrega de la delegación de Derramadero, que también es una delegación de operaciones mixtas. Y bueno, ahorita que tú comentabas de la capacitación, lo vamos a profesionalizar todavía más. Ya se está construyendo el Instituto de Capacitación de la Policía Municipal. El modelo de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana lo vamos a institucionalizar, lo vamos a profesionalizar. ¿Para qué? Para que le quede una comisión de seguridad fuerte a Saltillo y que esta comisión cuide a nuestras familias por muchos años más. Además de seguridad, ¿qué más viene para Saltillo? Pues ahorita inaugurar obras importantes como la que mañana se va a inaugurar. Hay otras obras como la Línea Verde también, que va a ser una gran obra, pero esa va un poquito más despacito, porque ha sido construida prácticamente con recurso propio municipal y estatal. Entonces, esa va a ser un gran proyecto. Vamos a arrancar algunas obras. Y bueno, pues ya enfilarnos a lo que viene siendo el informe para platicarle a la gente de todo lo que se ha hecho en estos siete meses de pandemia, todo lo que se ha hecho para cuidar la salud, para mantener un equilibrio con la reactivación económica, para seguir fortaleciendo la seguridad y seguir cumpliendo compromisos. Nosotros al día de hoy llevamos el 98% de nuestros compromisos cumplidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me traigo mi díptico de campaña y se lo mostramos aquí a la gente y vamos viendo compromiso por compromiso, nos vamos a dar cuenta que el 98% de esos compromisos ya están palomeados. La próxima no le echamos. Entonces, para mí eso es lo más importante, cumplir, porque a mí no se me olvida ni se me va a olvidar nunca porque soy alcalde. Yo soy alcalde gracias a la gente que nos está viendo, gracias a nuestra gente de las colonias, de los barrios, de los ejidos. Y para mí no hay mejor manera de honrar la confianza que la gente tuvo en nosotros que cumpliendo. Por eso, ese 98% lo vamos a pasar al 100% y además en el informe vamos a platicar de cosas extraordinarias que no están dentro de los compromisos y a las que le tuvimos que entrar, ya sea porque estaba dentro de nuestro plan o por emergencia, como fue el caso del COVID-19, donde los municipios en el país no tenemos relación con el asunto de salud, pero no podíamos sacar las manos, no podíamos decir, no por la salud le toca a la federación y dejárselo todo a la federación porque imagínate cómo nos hubiera ido. No podía sacarle la vuelta. Entonces, aquí le tuvimos que entrar desde lo local con el liderazgo de Miguel Riquelme y nosotros como alcaldes respaldando todas las acciones dentro del plan que se hizo. Y bueno, eso lo estaremos ya más a detalle platicando en un informe diferente que estaremos llevando a cabo en el mes de diciembre y que le vamos a poder rendir cuentas a quien nos dio la oportunidad de llegar a la alcaldía de Cerdillo. Alcalde, muchas gracias. Querido Beto, gracias por estar acá. Ya llevamos, ¿hace cuánto ganamos el campeonato aquel? 2002. 2002, 2002. Ya llovió. Campeones de fútbol americano en la categoría intermedia. Intermedia, carrera de Tennessee. Carrera de Tennessee, ni un punto en contra. La embaker. Safety. Fue parte de no recibir puntos en ese equipo. Era safety ahí en el equipo. En esa final me luxé el hombro. Ahí tengo las fotos. Ahí están las fotos con el vendado. Me cayó un pelado de tu tamaño aquí en la clavícula. De mi tamaño ahorita, porque todavía estaba... Pero ahí mi Beto, eras ofensivo, ¿no? A la cerrada. Eras cliente de acá. Ayer le decía. Era cliente. Ayer le decía. Digo, ahí me tocaba darme acá con el alcalde de frente. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Y buena amistad durante muchos años. Un saludo a todo el equipo. A toda la raza de Borreos, un saludo. Nosotros... Sí, vamos a juntarnos. Hay que juntarnos. A vernos otra vez. Alcalde, gracias. En Saltillo, chau para adelante. Chau para adelante, Saltillo. Y en Coahuila. También. Vámonos. Gracias. Seguimos en contacto. No le cambien. No le cambien. No le cambien.